¿Diezmo? ¿Sí o no? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien, Carolina. Bendiciones. ¿Cómo estás, América? Bien, Caro. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí conectándome. Muy bien. Bendiciones. Eladio, bienvenido. Dalet, Joani. Muchas gracias por conectarse. Y la clase que hoy vamos a tener es sobre la clave para ser más bendecidos. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad a Dios y la mayordomía a Dios. Y inclinemos nuestros rostros para poder orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por este día que nos estás regalando, este día santo que tenemos, Padre, para poder reunirnos y poder estudiar tu palabra. Y ahora te suplico, Señor, de que nos ayudes a mantenernos atentos y que podamos escuchar, Señor, tu voz. Sé tú el que hables a través mío. No quiero hablar mis palabras, sino que sea todo tu mensaje. Señor, nos ponemos a tu servicio, en tus manos, y te suplico que seas el centro de esta reunión. Señor, acompáñanos a cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, independientemente, Padre. Estate tú en cada hogar. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar el diezmo. Bueno, a veces hay muchas personas que se preguntan, ¿realmente Dios quiere que dé el diezmo? Dios necesita que dé el diezmo. Pero ¿para qué? Si estoy dando al pastor, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre este tema? Nosotros, antes que nada, tenemos que ver esto de una manera, no como todos lo ven. Sí, todos lo ven como que le doy a la iglesia, o le doy al pastor, o hay gente que se pregunta, ¿por qué no mejor lo guardo y se lo doy a los pobres para hacer caridad? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre este tema? Hoy en día, ¿tenemos que dar el diezmo? ¿Tenemos que dar ofrendas o no? La verdad que primero tenemos que pensar en nuestra fidelidad a Dios. La realidad es que la Biblia nos dice de que nosotros somos mayordomos de Dios, entonces tenemos que dar el diezmo. Hay varios versículos en la Biblia donde habla de que Dios elegía personas especiales, que eran en ese tiempo los sacerdotes, hoy en día podemos decir el pastor de la iglesia, que son personas que se dedican exclusivamente a dar la palabra de Dios. Ellos no pueden tener un trabajo adicional, 100% las cosas de Dios. Y esas personas, la Biblia nos dice de que hay que dar el diezmo. ¿Hay algunas excepciones o no? ¿Qué pasa si no me gusta esa persona? Nosotros lo tenemos que ver como que Dios, Dios es nuestro socio. No es algo que le damos a una iglesia. Es un compromiso que tenemos que tener entre Dios y yo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un trabajo. Capaz que una persona tiene su negocio, ¿sí? Y cada uno tiene su entrada. Y nosotros tenemos el montón de plata en la mano. Y decimos, bueno, ¿esta plata de dónde la obtuve? Tenemos que siempre pensar que todo lo que tenemos no es nuestro. Es de Dios y Dios nos lo da a nosotros para que nosotros lo podamos administrar como mayordomos. O sea, si Dios me da un montón de plata, no es mío. Es de Dios y yo lo administro. También podemos pensarlo así en nuestro tiempo. A veces Dios nos da un montón de tiempo, ¿sí? 24 horas al día. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? En ese tiempo, en cada hora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Perdemos tiempo, capaz, mirando novelas? ¿Perdemos tiempo en videojuegos? ¿O realmente estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios, de ese tiempo que Dios nos da? La Biblia es muy clara sobre este tema y hoy lo vamos a descubrir, ¿sí? Primero tenemos que entender, como les decía, de quién es todo. ¿Sí? Dios necesita esto. Vamos a ver a quién le pertenece el universo. ¿A quién le pertenece el universo? ¿A nosotros o a Dios? Y dice así en Salmos 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que habitan en él. Acá nos dice claramente que el mundo no es nuestro. El mundo es de Dios. Él es el dueño. Él es el dueño de tu casa. Él es dueño de tu billetera. Él es el dueño de tu trabajo. Él si quiere, te lo da. Y si no quiere, no te lo da. No es tuyo. No es mío. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando alguien nos da algo, a veces nosotros queremos de alguna manera devolverle algo a esa persona porque nos da algo de amor. Y nosotros le queremos devolver. Por ejemplo, a mí me dan, no sé, un gran regalo costoso. Y yo trato de darle un regalo o agradar a esa persona de alguna manera, ¿no? Para que de alguna manera compensar eso que me dio. No sé si les ha pasado, pero realmente uno se siente muy bien cuando puede devolver algo, ¿no? Por ejemplo, hoy, miren lo que me pasó. Yo hoy tenía que ir al dentista. Y no tenía parking, no tenía estacionamiento. Entonces, estacioné en un restaurante. Y bueno, después cuando volví y dije, bueno, realmente gracias que me prestaron el lugar para estacionar mi auto. Y quería hacer algo y no sabía si les doy plata de propina, almoso, qué hago. Bueno, y resulta que decidí, dije, bueno, no tengo mucho tiempo, pero voy a ir a comer en el lugar, me voy a... Y bueno, fue como una manera de darle mi gratitud, ¿no? A esas personas. Finalmente me terminé haciendo amigos de toda la gente del restaurante. Y a veces uno necesita dar algo, sentirse, ¿no? Y si damos algo, nos hace felices eso porque nos llena. Y tenemos que entender que Dios es el Dios del universo. Si vos tenés algo es porque Dios te lo quiso dar. Dios no necesita nuestra plata. Él le sobra. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Mía es la plata. Y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Dios es la plata, el oro, los dólares, las bitcoins y todo, todo, todo es de Dios. Y gracias a quién tenemos nosotros nuestros bienes. Tu casa, tus animales, ¿a quién le pertenece todo? Y así dice en Deuteronomios 8, del 17 al 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No hay que decir eso, ¿no? Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, ¿sí? Y acá tenemos que saber que Jesús es el que Dios nos da las fuerzas para que nosotros podamos trabajar. Nos da salud, nos da un cerebro para poder pensar, nos da nuestras manos, nos da todo un montón de habilidades para poder tener. Capaz que uno dice, bueno, discapacitados. Bueno, no trabajan, pero Dios los bendice de una manera u otra, ¿no? Para que puedan tener un sustento. Pero tenemos que saber de que no somos, no es nada nuestro, sino todo es de Dios. ¿Y qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Nosotros tenemos que saber que Dios es el dueño de todo. Pero Él nos dice, capaz que nosotros queremos darle todo a Dios. Pero Dios dice, no, solamente quiero hacer un pacto, un pacto de fidelidad con vos. Dios, quiero ser tu socio de negocios, quiero ser el socio de tu billetera. Dame solamente el 10%, que eso es para confirmar un pacto de amistad, ¿sí? Porque a veces uno dice, ah, con la plata no te metas, con la billetera no. Bueno, Dios te dice, ¿querés que yo te bendiga con tu billetera? Hace un pacto conmigo. Quiero que seas mi socio, ¿sí? Esto más allá de dar una plata a la iglesia, ¿sí? No es para la iglesia. En realidad el pastor lo usa, pero es un mandato que Dios nos ha dado. Un pacto de fidelidad con Dios, ¿sí? Capaz que el pastor no me gusta y le voy a dar ese dinero, el 10%. No tengo plata, soy una persona capaz que tengo muchos hijos, capaz que no tengo trabajo. ¿Voy a dar el 10% a Dios? Hace un pacto con Dios, un pacto de fidelidad. Si uno se decide por Dios, decide hacer ese pacto, aunque sea del peso, del sol, de la moneda que tengas, de una moneda. Vos haces pacto con Dios y eso te va a sobreabundar, ¿sí? Y no les digo yo, porque capaz lo digo, lo digo por experiencia propia. Después les voy a contar mi experiencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia de cuánto es la proporción de ingresos que tenemos que darle a Dios? Devolverle a Dios, porque el resto es de él. Sí, hay que devolverle. Y el diezmo, 10%. Acá antes, sí, en el pueblo antiguo, era también, por ejemplo, si ellos tenían alguna ganancia de frutos o algo, era como que le daban el 10% a Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Y por qué? ¿Porque Dios lo necesita? No. Porque nosotros necesitamos hacer un pacto de fidelidad, un pacto de compromiso, un pacto de decirle a Dios, Dios, todo es tuyo. Todo. No solamente mi billetera, sino también mi corazón. Porque cuando uno está dispuesto a darle hasta tu plata, le estás diciendo a Dios, vos sos más importante para mí. Vos sos, mi confianza está en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, a veces hay personas que viven, muchos viven al día. Lo que hoy gano, hoy lo gasto. ¿Para qué? Para la comida, para el transporte, para, bueno. Y a veces, se llega a fin de mes y hay personas que no llegan a fin de mes. Y uno dice, voy a dar mi diezmo. Y si no llego, bueno, poné a prueba a Dios. Poné tu fidelidad primero. Tu fidelidad a Dios. Y les prometo, les aseguro que si ustedes se juegan por Dios, Dios se juega por ustedes. Hay un versículo de la Biblia que dice, fui viejo, envejecí, fui joven y envejecí. Y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si ustedes deciden por Dios, así tengan un peso y deciden dar el 10% a Dios, les puedo asegurar de que va a sobreabundar. Ese 90% que te queda es más que el 10%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar la décima parte? Por ejemplo, si yo gano 10 pesos, voy a dar 100 pesos y gano 10 son para Dios y 9 para mí. Y lo que yo gano esos 9, esos 90, perdón, si tengo 100, 10 son para Dios y 90 son para mí. Lo que yo haga con esos 90, va a ser más fructífero, más próspero que si yo usaría los 100 pesos totales. ¿Por qué? Porque vas a encontrar ofertas, tus cosas no se van a romper, tu plata va a durar más. Tenemos que hacer un compromiso con Dios hasta con nuestra billetera, con nuestra plata. ¿Por qué? Porque si decidimos por Dios, Él también decide por nosotros. ¿Y de cuánto tenemos que dar el 10%? ¿De cuánto? ¿De toda la plata que tengo o una partecita y separo de ahí el 10%? Bueno, vamos a ver qué dice. Acá hay una historia de Jacob. Jacob era un hombre, sí, hijo de Isaac, hijo de Abraham, que hizo un voto, hizo un compromiso con Dios diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Acá Jacob está diciendo, Señor, si me acompañas, me ayudas, de todo lo que tengo te voy a dar el 10%. Si nosotros vamos a la historia, a buscar esta historia en la Biblia, en Génesis, vamos a ver cuán próspero fue Jacob. Cuán próspero. Jacob estaba huyendo, sí, de su hermano Esaú, y resulta que fue a la casa de su tío y se enamoró de su prima. Y en ese tiempo estaba permitido que se casaran en familias, y resulta de que Jacob vio una linda chica. Y Dios le dijo, muchos de ustedes ya deben saber esta historia. Vio a esta linda chica y dijo, me enamoré, me enamoré de Raquel, qué hermosa. Y el tío le dijo, vas a tener, querés que te la dé por esposa, vas a tener que trabajar 7 años por ella. Pero, entonces, él dijo, bueno, voy a trabajar 7 años. Después Dios le dijo, el tío Labán le dijo, bueno, va a ser la boda, pero el día de la boda no le trajo a Raquel. Le trajo a su hermana. Durante la boda, él se dio cuenta de que me estoy casando, me casé con la mujer equivocada. Y le dijo, no, tío, estoy enamorado de Raquel, no de Lea. Quiero a Raquel. Trabajá otros 7 años. Y él empezó a hacer trabajos a cambio de algo. Si bien ahí parece en esta parte de la historia que él fue engañado, fue engañado en realidad. Él después de que tuvo a Raquel, a Lea, siguió trabajando para tener, ellos trabajaban por tener ganado. Cabras, chivos, asnos. Y resulta de que hizo un pacto con el tío. Y le dijo, bueno, mira, yo voy a trabajar para vos, para tener ganado. Y vos me pagás. Vos, por ejemplo, si nacen, la cabra tiene hijos, bueno, nos separamos. Y le dijo, mira, si tiene puntitos, las cabras son mías, va a ser mi salario. Y si tienen rayitas, son tuyos. Resulta que cuando Jacob decía, las cabras tienen puntitos, son mías y las rayitas tuyas, todas las cabras tenían todos animalitos con puntitos. O sea, eran todos para él. Entonces el tío le dijo, no, vos te estás ganando, llevando todas las cabras con puntitos. No, no, no. Mejor de ahora en más, las cabras que tengan, que nazcan con puntitos, van a ser mías. Y las que nazcan con rayitas van a ser tuyos. Entonces dijeron así. ¿Y qué pasó? Desde ese momento, todas las cabras nacían con rayitas. Y fue así como se hizo rico. Rico tenía todos los animales, todo el ganado que quería. Y es muy interesante porque él decidió un día darle el diezmo a Dios. Hizo un compromiso con Dios. Se puso del lado de Dios y Dios lo bendijo. Le sacó todo ese ganado de ese tío mentiroso y se lo dio a él. ¿Pueden creerlo? Se los dio a él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere sacarle toda la abundancia a otros para darte la voz. Siempre y cuando, siempre y cuando hagamos este pacto especial con Dios. Si no hay pacto, no hay nada. El pacto hay que hacerlo con Dios. Porque si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra billetera y a dar con felicidad esa plata que necesito, probablemente, pero dársela a Dios. No mirando al pastor, no mirando a mi vecino, pero mirando a Jesús, que esto no es mío, es un compromiso con Dios. Te puedo asegurar que Dios te va a recompensar. Y lo estás haciendo, va a ser un pacto divino con Dios, sagrado. ¿Y para qué se emplea este diezmo que nosotros damos? En primera de Corintios 9, del 13 y 14, dice así. Ahora bien, hay pastores y pastores. Hay algunos que realmente son consagrados fieles a Dios. Hay otros que no los podemos juzgar, pero Dios sabe su corazón. Y a veces nosotros, como seres humanos, tendemos... Porque la verdad es que no todos los pastores nos van a caer bien. Es así. Pero, y como seres humanos, también a veces tendemos a decir, ah, ese pastor no me gusta. No me gusta, así que ¿para qué le voy a dar el diezmo? No, mejor le doy al pobre. Es así o no es así. A veces nos cuesta dar el diezmo. Pero tenemos que pensar que Dios les va a pedir cuentas a cada una de esas personas que vive del diezmo. Y hay, pobrecito, el que no hizo bien con esos diezmos. Dios se encarga. Vos tenés que hacer tu parte. Yo tengo que hacer mi parte. Decido por Dios. Hago mi compromiso. Y me comprometo también con mis finanzas a serles fiel a Dios. Y Dios se va a encargar de pedirle cuentas a ese que vive del diezmo. Entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? La Biblia dice de que el diezmo es para sustentar la predicación del evangelio y es para sustentar a estas personas que se dedican exclusivamente a las cosas de Dios. Entonces, ¿podemos darle a los pobres el diezmo? Y la verdad acá en la Biblia no dice dar a los pobres. Así que no es aceptado por Dios. Si uno quiere dar una donación, un regalo a un pobre, es una caridad que uno quiere hacer. Es tan bárbaro. Dios nos dice que demos a nuestro prójimo y que demos caridades. Pero el diezmo, como la décima parte, el 10% de nuestros ingresos, eso va directamente para Dios. ¿Sí? Para el arca de la iglesia. Y no podemos tocar para decirle, le doy a los pobres. Si quiero dar aparte a los pobres, lo doy. Pero es una parte 10% a Dios. Por otro lado, tenemos que diferenciar. Tenemos ofrendas y tenemos diezmos. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Bueno, la ofrenda es lo que yo doy de mi corazón cuando voy a la iglesia, lo pongo. Eso es para, usualmente, para los gastos de iglesia. Para pagar lo que es luz, agua, electricidad, no sé, impuestos de la iglesia. Porque las iglesias tienen muchos gastos. ¿Sí? Es para pagar cosas de iglesia. Proyectos de iglesia. Pero el diezmo, que es décima parte, son dos cosas diferentes. A veces en el diezmo se pone un sobre o se pone algo, se pone la cantidad. Y siempre cuando uno da el diezmo, tiene que pedir su recibo de diezmo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia te tiene que dar un recibo de diezmo, de donación. Eso, muchas veces, cuando, por ejemplo, acá en Estados Unidos, vos lo presentás y te lo deducen de los impuestos que uno paga anualmente. Te lo descuentan. Pero uno tiene que pedir ese recibo para también verificar de que esa plata llegó a la tesorería de la iglesia. ¿Sí? Que ellos ya lo tienen. Uno no es que se lo robaron. Y después, ¿qué pasa? Bueno, vamos a continuar y después. ¿Qué maravillosa promesa Dios nos promete? En Malaquías 3.10 dice así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová. Dios nos llama a probarlo. Dios nos dice probame, probame, que si vos me probás, no te voy a fallar. Acá dice, traedme todos los diezmos, todos tus diezmos a la alfolía, en la bolsita donde se ponen los diezmos. Y haya alimento en mi casa y los pastores tengan alimento. Y dice así. Y probadme ahora en esto. Probémoslo a Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Si yo, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es una promesa. Como, por ejemplo, si nuestro papá o nuestro ser querido nos hace una promesa. ¿Le creemos o no? Bueno, cuánto más creerle a Dios. Dios nos está haciendo una promesa. Nos dice, mira, si vos haces un pacto de fidelidad conmigo, voy a abrir las ventanas del cielo y voy a derramar abundancia de bendiciones en tu casa, en tu familia. Tu billetera siempre va a tener plata. Tu casa, tu olla de comida siempre va a estar llena. Sí, Dios nos lo promete y hay que creer y nos promete derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, sobreabunde. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Dónde debemos depositar los diezmos del Señor? ¿Dónde? En la tesorería de la iglesia, en el alfolí. Primero, también tenemos que saber que Jesús mismo dio una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestras vidas? Miren cuál fue la ofrenda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo dio a su Hijo que muriera por nosotros. Y vos le estás negando eso que te queda ahí, que son capaces, re poco comparado con lo que Dios nos da, que es simplemente el 10%. Nos queda el 90% para nosotros. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ah, no, este versículo creo que está desconectado, este versículo no va. Sí, entonces, nosotros, si Dios nos dio su Hijo, cuánto más nosotros no tenemos que negarle nada a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús murió en la cruz para nosotros, para salvarnos y va a volver a buscarnos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y acá tenemos que entender que Jesús dio su vida por nosotros. Imagínense, ¿qué es lo más importante que tenemos nosotros? Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros siempre que decimos, ah, aunque se pierda la plata no importa, lo que importa es la vida. Cuando nos roban, cuando tenemos un accidente, ah, no importa las cosas más materiales, lo que importa es que estás vivo. Jesús dio su vida y no le importó perder su vida por vos, por mí. Y a veces nosotros nos fijamos y decimos, ay, tengo que dar el diezmo, no quiero dar. Ay, y somos capaces un poco egoístas y reacios a devolverle a Dios lo que Él nos da. Si Dios nos está dando la vida, nos está dando mil bendiciones. Si no le negamos a Dios hasta eso, nuestra billetera, Dios se va a jugar doblemente por nosotros. Diezmar es una respuesta a quien confió y también testificó del amor de Dios. Ofrendar es una respuesta de gratitud por la salvación y el compromiso de la misión. Dios mencionó que lo probemos al entregar diezmos y ofrendas. Nosotros somos salvos por gracia. Sí, siempre lo hemos dicho, nosotros somos salvos porque Jesús murió en la cruz. No tengo nada, yo pecadora, voy a los pies de Jesús y le pido a Jesús que Dios me salve y Dios me salva. Yo por amor hago este pacto y compromiso de fidelidad con Dios. Entonces hay acá en la Biblia tres sugerencias de cómo ser socios de Dios. No nos pongamos de socios con alguien que no cree en Dios. No nos pongamos de socios con alguien que no tiene miedo, no tiene dignidad, no tiene moral o a veces no. Hay gente muy tramposa en el mundo. Entonces no nos vamos a poner a hacer negocios con cualquiera. Sí, pero si nos ponemos con socios con Dios, nadie te va a poder engañar, nadie te va a poder estafar, nadie te va a poder hacer nada porque tu mejor socio es Jesús. Y mira lo que dice en Primera de Pedro 4.10. Dios quiere que seamos fieles administradores de los bienes que Él nos da, que son de Él. Y dice así, cada uno según el don que ha recibido. Minístreselo, minístrelo a los otros como buenos administradores de las multiformes, gracias de Dios. Esto también no solamente va para nuestra billetera, también va para nuestros talentos, nuestros dones. Dios nos da un montón de talentos. Hay algunos que les gusta hablar, a otros que les gusta cantar, a otros que les gusta estar en silencio. Pero también es un talento, un don. El que esté en silencio puede orar, usar ese talento de estar en silencio para Dios. Al que le gusta hablar, ¿por qué no hablas de Dios? Si usemos nuestro talento, hay otros que les gusta tocar instrumentos, hay otros que les gusta ser amigos. Todos nuestros talentos, si los usamos, los desarrollamos, Dios te va a bendecir con más talentos y más capacidades. Pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Y si tienes un talento, Dios te va a dar dos. Y después tres, y va a multiplicarte tus talentos y tus dones que Dios te ha dado. Tenemos que tratar de ser buenos mayordomos. Tenemos que poner dos, tenemos que poner de socio a Dios. En Proverbios 11, 24 dice así. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa, miren, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Miren, esto Dios nos dice, si somos generosos, Dios nos va a bendecir más. Y acá dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Si hay algunos que se roban la plata de otros, hay pobrecitos. A esos les va a venir pobreza. Aunque capaz que al principio parece que mira qué bien que les va. Pero a la larga, de nada les sirve. Nosotros tenemos que acumular riquezas en el cielo. Ya esta vida, chao, te da, el coronavirus te da, te saliste, mató un auto, se terminó todo. ¿Para qué acumulamos cosas acá? Tenemos que acumular nuestra espiritualidad, hacer crecer nuestra espiritualidad. Hay que tener tesoros, acumular tesoros en el cielo. Hacernos amigos de Jesús. Cuando Jesús venga, Jesús nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Carolina? Yo le voy a decir, Señor, te hice mi socio en todo. Te hice mi mejor amigo, mi hermano, mi padre, mi madre, mi todo. Y también fuiste mi socio. Ojalá que todos podamos tener este compromiso con Dios. Y esto también necesita que sea con alegría. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni con necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasa si lo doy por compromiso y después me voy triste a mi casa? No sirve. Acá Dios nos dice, con alegría. ¿Sí? Vamos a hacer todo con alegría. ¿Por qué? Por amor a Dios. ¿Sí? Por amor a Dios. Y yo les quiero contar una experiencia personal que, y que ojalá que los motive también a ustedes a que tengan el mismo pensamiento. Resulta, resulta que yo cuando era chica no tenía un sueldo. No tenía un sueldo y no tenía que decidir dar el día. Hasta que, pero a mí siempre mi mamá me decía que tenía que dar el diezmo. Resulta que cuando llegó el día que tenía que dar el diezmo por primera vez, sentí en mi corazón algo de decir, ay, no quiero dar. Porque yo quiero todo para mí. Resulta que, ¿cómo fue que fue la primera vez de que tuve que dar el diezmo? Teníamos unos perros siberianos, preciosos perros, peluches, rubios, con ojos celestes, hermosos perros siberianos. Y no tenía uno, teníamos primero la perra. Y nos regalaron el perro, un perro igual, precioso, grande. Todo el mundo lo quería tocar de espampanante. Un siberiano parecía de las películas. Era hijo de campeón de raza. Resulta que este perro agarró a mi perra y tuvieron hijitos. Muchos hijitos. Y teníamos que vender los perritos. Porque, ¿qué hacemos contando perritos? Tuvimos como ocho la primera vez. Después tuvimos otros ocho. Tuvimos varias camadas. Y resulta que yo, cuando la perra quedó embarazada, yo dije, era chiquita. Y dije, ay, qué bueno, vamos a tener perritos. Voy a vender todos los perritos. Yo ya me los creía todos para mí. Y dije, voy a tener todos los perritos, los voy a vender. Voy a tener plata y me voy a comprar una computadora. Y entonces dije, ay, empecé a acercar. Antes de que nazcan los perritos ya empecé a contar la plata. Y fui a ver cuánto me cuesta una computadora. Uy, no llego. No llego a comprar conmigo la plata de los perritos. Le voy a tener que pedir a mi mamá más plata. Pero yo ya contaba con esa plata. Y necesitaba más. Resulta que después mi mamá me dijo, acordate que tenés que dar el diezmo. Y yo dije, ay, y ahora no tengo ganas de dar el diezmo. Porque yo quiero para la computadora. Y si doy el diezmo ya no me queda nada para la computadora. No quiero. Era como que mi corazón sabía que lo tenía que dar, pero no tenía ganas. ¿Y qué pasó? Mi mamá me dijo, mira, aunque no tengas ganas, aunque no te compres la computadora, lo más importante es que vos seas fiel a Dios, que te comprometas con Dios. Y al principio me costó de decir, ¿qué hago? Yo quería la computadora y no voy a tener toda la plata, ¿qué hago? Y bueno, resulta que dije, bueno, no importa. Lo más importante es Dios y Dios no se llame a dar a una computadora como Dios crea conveniente. Entonces, ¿qué hice? Dí el diezmo y me quedé con la plata. Después, bueno, nacieron los perritos, los vendimos. Me quedé con la plata y dije, tengo la plata. Dí el diezmo y me quedó 90%. Y si acuerdan, yo les dije a la computadora que yo quería, era una computadora que costaba más que la plata que yo tenía. O sea, tenía que pedir plata a mi familia, a mi mamá. ¿Y qué pasó? Yo le fui fiel a Dios. Ahora a Dios le tocaba darme la computadora, no sé cómo, pero yo le di a Dios y Dios tenía que ser fiel a mí. Resulta que iba a haber una computadora, yo ya tenía en mente cuál quería, y resulta que unos días después un conocido cuenta que tenía un amigo, no, creo que era un amigo de un amigo. Bueno, era un chico alemán que el chico alemán había venido por trabajo a Argentina y dijo, me compro la computadora, último modelo, porque voy a estar un año en Argentina, alemán, venía con euros, y dijo, me compro la mejor computadora, quiero los mejores auriculares, la mejor cámara, lo mejor. Y resulta que estuvo, no sé, tres días en Argentina, y le dijeron, no, olvídate de Argentina, tenés que volver a Alemania. O sea, el chico dijo, ¿qué hago con la computadora? Hace dos días la compré, la regalo, no sé, la vendo re barato, porque yo viajo, no me puedo llevar una computadora tan grande. Resulta que justo yo estaba pidiendo, buscando la computadora, y este amigo cuenta que tengo el conocido este, que se va y no saben, alguien que quiere comprar una computadora, yo quiero comprar la computadora. Finalmente, ¿cuánto costaba la computadora? Que estaba nueva. La computadora me la dio re barato, más barato de lo que yo tenía. O sea, me sobró plata. Yo pensaba pedir plata, pero no me sobró. Encima, yo la que cuando yo había sacado el cálculo, compréme la computadora, era obvio, sin auriculares, sin cámara. Bueno, y con la plata al final, le fui fiel a Dios, y con lo que me quedó, compré una computadora mejor que la que yo quería. Y ahí me di cuenta de que Dios me enseñó una lección. Si yo soy fiel a Dios, Dios también es fiel. Y Dios me da más de lo que me imagino. Pero tenemos que poner a prueba a Dios. Si nosotros, capaz que estamos muy cómodos, y decimos, no, yo me quedo ya sí con la plata que tengo, porque no gano mucho tampoco, no puedo estar dando plata a veces, más ahora en este momento de crisis, que está afectando a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos tener el 100% de nuestra plata sin bendición? ¿O queremos tener un 90% de nuestra plata, pero con la bendición de Dios? Este 90% que te quede, ¿qué nos quede? Va a servir más que el 100%. ¿Por qué? Porque si antes, capaz, se me rompía la lavarropas, o se me rompía la heladera cada cinco años, o ahora ya no, ahora la computadora, la lavarropas, la plancha, lo que sea, te va a durar el doble de tiempo. Capaz que vas al supermercado y encontrás todas ofertas. Capaz que compraste una bolsa de arroz, cocinaste, y con media bolsa de arroz, todos se llenaron en la casa. No sé, pero Dios va a bendecir tu vida, tu familia. Pero también es importante decidir ser fieles a Dios. ¿Sí? Y vamos a continuar. Simplemente para hacer un resumen de lo que estuvimos estudiando. Tenemos que saber que nosotros, nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ganamos plata, tenemos un ingreso, o capaz no de trabajo, capaz no es tu jubilación, capaz que te lo regalan, pero tu billetera, todas tus finanzas, tienen que ser con un socio de por medio. Jesús es tu socio. Porque vos no sos dueño, vos simplemente sos el manager, sos el mayordomo de lo que Dios te está dando. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos mayordomos. Dios espera nuestra fidelidad. Tenemos que dar generosamente, y con alegría. Tenemos que tener una sociedad con Dios. Colaboramos, no porque Dios necesite, sino porque recordemos que dependemos de Él. No le vamos a dar la plata, no vamos a dar el diezmo, porque Dios lo necesita, porque Dios no lo necesita. Él tiene más de lo que nos imaginamos, el universo entero. Pero es para decirle, Señor, dependo de ti. Y capaz que hoy no sé qué voy a comer, pero tengo que dar el diezmo. Y uno da el diezmo, y Dios te bendice. Conozco un chico, un rumano, que estaba viviendo en Italia. Se llamaba Átila. Y este hombre dice que era un rumano, inmigrante, había llevado a Europa, a Italia, a buscar trabajo, un mejor futuro. Y resulta que fue a la iglesia. Y en la iglesia pasaron la bolsita de la ofrenda. Y él era pobre. Tenía solamente veinte euros ese día. Con veinte euros tenía que comer, con veinte euros tenía que vivir, y tenía el billete de veinte. Y justo pasan con la bolsa de la ofrenda. Y dijo, ay, ¿qué hago? Pongo la ofrenda, no puedo cortar el billete, porque es un solo billete, ¿quién me lo va a cambiar? ¿Pongo los veinte o no los pongo? ¿Qué hago? Y dice que al principio dijo, pero si pongo los veinte dólares, ¿cómo vuelvo? ¿En qué bus me lleva a mi casa? No tengo para pagar. Y no voy a tener para comer. ¿Qué voy a hacer? Tengo solo veinte dólares. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo? Resulta que Átila decidió poner los veinte dólares para Dios. Y dijo, Señor, yo confío, no tengo, solo lo único que tengo, los veinte dólares, no tengo para cambiarlo. Te pongo los veinte dólares, y Señor, vos encárgate. Puso los veinte dólares, y se quedó sin nada. Resulta, que después cuando terminó la iglesia, se encontró con hermanos. Nadie sabía que él tenía necesidad. Pero estos hermanos le dijeron, ay, sos visita, vení a comer a casa. Así que, Dios le proveyó comida. Terminó de comer, y ahora se tenía que ir a su casa. No tenía plata para el bus. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ir con el once, caminando a su casa. Resulta, que estaba caminando, y en medio del camino, encontró, adivinen qué encontró en la calle. Cien euros. Cien euros. Él puso veinte, y Dios le hizo que encontrara en la calle cien euros. ¿Sí? Así que, el que pone a Dios en primer lugar, el que decide por Dios, y tiene fe y confianza, Dios se juega por nosotros. Esto, tiene un propósito. Los diezmos, ¿sí? Es un propósito. Yo lo hace un ratito les decía, que es diferente el diezmo de la ofrenda. El diezmo, es una devolución a Dios. Es el diezmo, Dios te da el cien por ciento, y vos le das el diez por ciento. ¿Sí? Es un compromiso, como decir una obligación, un compromiso que uno toma, que es devolverle a Dios lo que Él nos da. Punto. Por otra parte, tenemos las ofrendas, que las ofrendas es la divosidad, acá la dice. Es lo que sale de tu corazón, algo extra que querés dar. No hace falta que sea ni el diez por ciento, ni el cinco, nada. Tienes dos dólares, o un peso, lo que sea, lo pones, y punto. Eso, son diferentes, que no tiene un porcentaje la ofrenda, y es algo que depende de nuestro corazón. A veces uno puede hacer ofrendas florales, a la iglesia, podemos hacer ofrendas especiales para un proyecto, a veces hay un proyecto, vamos a arreglarnos, los ventiladores de la iglesia. Necesitamos que hagan pactos con Dios, y cuando uno se compromete, bueno, Señor, te voy a dar esto, necesito que tú bendigas esto, y uno se compromete con Dios, Dios nos da más, y se hacen estas ofrendas a veces especiales, para cumplir proyectos que se necesitan en la iglesia. ¿Cómo se va a usar los diezmos? Nosotros dijimos que son dos, diezmos y ofrendas. ¿Sí? Los dos tienen un, uno es el diez por ciento, que es el diezmo, y tiene unos ministerios específicos. ¿Sí? ¿Qué son? Que ahora vamos a ver. ¿Qué son? Sostenimiento del culto. ¿Sí? Es para sostenimiento de ministros, y predicación del evangelio. Sostenimiento del culto significa que, por ejemplo, nosotros vamos a una iglesia, a una estructura, en un edificio, que tiene gastos de iglesia. Tiene taxes, o impuestos, tiene electricidad, gas, agua, no sé, internet, ahora estoy online. Bueno, esa iglesia, esa estructura, tiene gastos. Tiene gastos de logísticos, tiene gastos de personas, sí, de pastores, ministros, a veces instructores bíblicos, a veces cuidadores de la iglesia, y después también, entonces esa plata, esos diezmos, va para eso, y también para la predicación del evangelio. Ahora bien, el pastor también tiene que dar esos diezmos, recibe un sueldo y saca el diez por ciento, y lo da también a la iglesia. Y, por otro lado, tenemos lo que es la ofrenda, que la ofrenda no tiene, es lo que salga de tu corazón, una plata aparte, y también son para los gastos de iglesia, gastos de iglesia, perdón, yo me equivoqué, lo de la estructura, por ejemplo, lo que son gastos de electricidad, luz, agua, esos son de la ofrenda, no del diezmo, el diezmo es para pastores, evangelistas, y predicación del evangelio, y después los gastos de iglesia, lo que son agua, gas, luz, eso viene de la ofrenda, y también proyectos especiales, que a veces se hacen de ayudas, o para ir y dar donaciones a otros, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a, nosotros tenemos que decidir ser fieles a Dios? ¿Sí? Y con esa fidelidad, también esto nos lleva a una dependencia de Dios, porque sé, a ver, señor, no tengo nada ahora, me quedé capaz con menos plata, ahora tengo que basar mi mes, mi vida, con un poco menos de plata, señor, quiero que esta plata, me sobre, abunde, confío en tus promesas, señor, y Dios hace milagros, capaz que vas a encontrar, no sé, cosas más baratas, capaz que te van a dar un plus en el trabajo, lo que fuese, si sos fiel a Dios, Dios te bendice, y también, nos enseña a depender más de Dios, porque ahora, vamos a ver, más bendiciones de Dios, yo lo he visto, yo miren, he viajado un montón, Dios me ha llevado a lugares, increíbles, en todo el mundo, capaz que, a veces lo digo, ¿no? Casi recorrí, el mundo, dos veces, y muchos de los viajes, fueron gratis, y capaz que llevaba mi plata, iba en la calle, y la gente me invitaba a comer, y mi plata, ni la gastaba, porque la gente me invitaba a comer, la gente me decía, vení que te llevo, sí, y Dios provee, volví con la misma plata, y la gente me dice, hiciste un viaje, y no gastaste, y no gasté, vine con más plata, Dios bendice, pongamos a Dios en primer lugar a nuestra vida, y no solamente con el dinero, con nuestro tiempo, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Con nuestros dones, nuestras actividades que hacemos, y cuando me refiero a tiempo, también me estoy refiriendo al descanso semanal, al descanso semanal, estuvimos estudiando que Dios nos pide, que descansemos el sábado, a veces el estudiante, a veces el trabajador, te dice, el sábado es el día que más gano, soy vendedor de un shopping, toda la gente va al shopping el sábado, no puedo dejar de vender el sábado, el estudiante te dice, voy a rendir un examen el lunes, necesito estudiar el sábado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongamos a Dios en primer lugar, del 100% de la semana, si le damos un día a Dios, Dios nos va a bendecir con 6 días de la semana, para que los 6 días, podamos estudiar el doble, los 6 días, las ventas o el trabajo que tengas, te sea más que el 100%, y yo también esto lo digo por experiencia personal, yo he tenido toda mi vida exámenes tras exámenes, todos los lunes me tomaban exámenes en la carrera, y todos mis compañeros estudiaban el sábado y domingo, era el día que más estudiaban, yo nunca estudié un sábado, y les puedo asegurar que Dios me bendijo en sobremanera, cuando capaz que tengo compañeros que iban, estudiaban todos los días de la semana, y me acuerdo el primer año de medicina, la mayoría de los, hay dos materias que son, que tienen varias submaterias, anatomía y histología, y a veces como son materias muy largas, muchos hacen a veces una materia un año, y otra materia otro año, y bueno, yo todos estudiaban toda la semana, yo estudiaba todos los días menos el sábado, y cuando terminé primer año de medicina, yo pude rendir las dos materias juntas, gracias a Dios por supuesto, y la mayoría de mis compañeros no aprobaron las dos, aprobaron una o la otra, solamente aprobé yo y un recursante, y digo Dios me bendijo, le puse a Dios en primer lugar, puse a Dios en primer lugar, y Dios me bendijo, y los desafío a que todos ustedes, puedan poner a Dios en primer lugar, con cada cosa, ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, se puede usar el diezmo para dar a los pobres en caridad, si queremos hacer una caridad, vamos a usar ofrendas, o donaciones independientes, pero el diezmo, el diez por ciento de nuestros ingresos son de Dios, y eso no se toca, ¿sí? ¿Qué hacemos si el pastor no nos gusta? Ya eso lo dijimos, no importa, tenemos que mirar a Jesús, yo le devuelvo a Dios, no al pastor, Dios ya le va a pedir cuenta a esas personas, estos son mis perros siberianos, si que les conté que tuvimos varias camadas, este era el padre precioso, tenía una novia, su esposa que era la mamá, que falleció, que nos robaron en realidad, y esta era una de las hijas, pero después tuvo este perrito, hijos con este, y salieron los, no, con este, este fue el novio, el novio y la novia, y tuvieron los chiquitos, y este era el abuelo, si estos perritos los vendí, me quedé con otro, y tuve una infancia muy linda, y adolescencia, porque tuve como tres camadas de siberianos en mi casa, si, la verdad aprendí muchísimas lecciones, con los peluches que tenía, y, y bueno, me enseñaron muchas lecciones, y también aprendí a dar el diezmo, si, acá están los perritos, tan lindos mis chiquitos, y los desafío, a que todos ustedes, también decidan, comprometerse, con Dios, que les puedo asegurar, que va a ser la mayor, bendición, que puedan tener, ¿por qué? porque lo ponen a Dios, de socio, de su vida, y si imaginan, tener a Dios de tu socio, en tu vida, imagínense eso, ese socio, que va a estar ahí para ayudarte, que va a estar ahí para sostenerte, que va a estar ahí para prosperarte, a vos y a tu familia, decidamos por Dios cada día, muy bien, ¿hay alguna pregunta, algo que les gustaría compartir? ¿hay algo que quedó pendiente? y realmente, los desafíos que pongan a Dios, de socio, en sus vidas, no sé, hay una manito, acá aquí alguien levantó, no sé de quién es, Pablo, sí, a ver, no te escucho, la pregunta es, quisiera yo saber, si este, si eso es, algo de, de los tiempos de Moisés, porque, en, en algún debate, en algún comentario, en algunas pláticas, a veces, sobre eso, se comenta, dice que son, esto era aplicable, para los tiempos de Moisés, en el que, los campos eran, grandes, enormes, en los que tus ojos, no alcanzaron ni a ver aún, la extensión, de esos territorios, de Palestina, de Israel, de Canaán, sí, a ver, del Sinaí, enormes terrenos, territorios, donde, si se dedicaban a, la ganadería, a criar, ovejas, ganado, de todo tipo, pues, ahí la gente, pues, o sea, los mismos, judíos, o israelitas, ellos agarraban, y decían, esta parte es para Dios, y del 10%, de todo lo que tenías, se lo daban en ofrenda, frutas, verduras, lo que tú cosechabas, 10%, porque según dicen, que así era lo aplicable, en los tiempos de Moisés, porque eran grandes los territorios, que el mundo todavía estaba, sí, hay, las tribus de Israel, por ejemplo, los tiempos de Moisés, eso es lo que me comentan, sí, en los tiempos de Moisés, habían 12 tribus, y una tribu, también de ellos, era la tribu de Levi, que Dios los había elegido, para que sean sacerdotes del pueblo, entonces, vivían, un montón de israelitas, todos en carpas, alrededor, de un pueblo, de un grupo, de sacerdotes, que eran todos levitas, o eran todos familia, y entonces, Dios les, pidió a ellos, de que todos, dieran sus ofrendas, y de alguna manera, mantuvieran, a esos sacerdotes, sí, que vivían, de los diezmos, sí, vivían de eso, lo que la gente les daba, si bien podía ser comida, o cualquier ingreso, sí, esto viene de esos tiempos, pero, la realidad es que, hoy en día, hay pastores, que sí, viven de, o sea, viven de lo que, de los diezmos, sí, y las ofrendas, pero la realidad es que, más allá de, si fue para los israelitas, o, o si uno le damos a Dios, tenemos que saber acá, este versículo que hoy vimos, que es un compromiso, directamente con Dios, porque, es un compromiso, de fidelidad a Dios, porque vos le estás diciendo a Dios, Señor, yo confío, de que si, te doy a ti el diez por ciento, con el noventa, me tengo que arreglar, ya capaz que con el cien, no me alcanza, pero ahora, con el noventa, más tu bendición, va a ser más importante, y que a veces, pasa a veces, esto, eh, es medio difícil, entender, hasta que uno lo prueba, cuando lo pruebes, o cuando uno lo prueba, eh, y realmente ve, la bendición de Dios, eh, cuando uno ve, la bendición de Dios, ahí, realmente se convence, al principio, sí cuesta, y a mí me costó, y yo no quería dar, y decía, no, no quiero, pero es un compromiso, más allá de la plata, es un compromiso, eh, con Dios, otra cosa, hay un, un versículo, que capaz muchos de ustedes, se acuerdan, cuando Jesús estaba, dice de que, una vez fue, fue a, a, a la iglesia, ¿no?, a la sinagoga, y había uno, un hombre, que daba, eh, su ofrenda, de lo que le sobraba, porque era rico, y dio, bueno, lo poco, lo que le sobraba, porque tenía, y había una mujer, pobrecita, que dio, sus últimas moneditas, que tenía, pero, Dios, de alguna manera, hizo como, resaltó, que esa mujer, ¿no?, está como que entregada, más a Dios, que de esas, al reino de los cielos, a ver, nosotros no somos salvos, porque doy el diezmo, o no doy el diezmo, pero, es también, parte de nuestra fidelidad, a Dios, eh, y yo te puedo decir, esto realmente, uno lo entiende, cuando decide probar, cuando decide probar, y te das cuenta, que funciona, te lo puedo asegurar, hasta que uno no lo pruebe, y, la mayoría, mira, te vas a ir, y hay muchas personas, capaz, en iglesias, que dicen, ah, no, es para el Tiempo de Israel, ya no más para nosotros, primero, porque muchos, están en ese plan de, bueno, no quiero dar plata, entonces, busco la manera de evitar, pero, se están perdiendo una bendición, que aunque al principio, no parezca como una bendición, cuando uno es fiel a Dios, Dios se juega, totalmente por nosotros, y acá nos dice, claramente, es una promesa de Dios, dice, probadme, ahora, en esto, dice Jehová, si no, os abriré las ventanas, de los cielos, y derramaré sobre vosotros, bendición, hasta que sobreabunde, y pruébenlo, probadlo Pablo, pero también, no hay que dar, a cualquier iglesia, si, no es que cualquier iglesia, le voy a dar, vamos, o a cualquier pastor, uno le tiene que dar, a la iglesia, cuando uno está convencido, que esa es la iglesia de Dios, que eso, es la gente, que realmente, trabaja para Dios, y como me doy cuenta, bueno, la Biblia, te da dos características, de cuál es la verdadera iglesia, a la que vas a dar el diezmo, y a qué pastor, le vas a dar el diezmo, cuáles son las dos características, esta iglesia, lo dice, en Apocalipsis, 14, y 17, que dice, los dos características, la iglesia, o este pueblo de Dios, tiene que guardar, los mandamientos de Dios, y tiene que tener, el testimonio de Jesucristo, Jesucristo, y, los diez mandamientos, no sé si, más o menos, quedó claro, lo hice largo, yo quería, comentar, sí, ¿Hola? Sí, sí, la Biblia, lo que se ha escrito, en la Biblia, es para nuestra enseñanza, leyendo la historia, de Abraham, Abraham, también dio los diezmos, al, al Melquisedec, después, Lot, este, Job, también dio los diezmos, y entonces, como hemos aprendido, aprendemos de la Biblia, y queremos hacer, la voluntad de Dios, también, asumimos, de que, bueno, tenemos que dar, alegremente los diezmos, y yo les cuento, una experiencia mía, yo, estoy hablando, acá desde la Argentina, en plena, época de crisis, en el 2001, yo compro una, mi casa, donde actualmente vivo, en 57 mil dólares, ahora, esa casa, a pesar de que hay crisis, bueno, antes de la crisis, estaba evaluada, en 600 mil dólares, y ahora, estará evaluada, en 400 mil dólares, o 500 mil, entonces, creo que, vale la pena, ser fieles, a Dios, uno le es fiel, a Dios, y, ella capaz que, puso esos 50 mil, y Dios, lo remultiplicó, ¿no? porque le dio una casa, que no valía 50 mil, sino que realmente, el costo, era mucho más alto, pero Dios realmente, pudo hacer un milagro, increíble, para que ella pudiera conseguir, la casa que necesitaba, por menos plata, ¿sí? y, yo les digo, hasta que uno no lo prueba a Dios, uno no prueba esto, no lo entiende, cuando uno realmente dice, bueno, a ver, voy a probarlo, solo este mes, para ver qué pasa, cuando uno lo prueba a Dios, se va a dar cuenta, de que, ahí, todos los argumentos, capaces de las personas, que creen de que no va, se derrumban, porque uno los prueba, y se da cuenta, realmente, de que, funciona, ¿no? hacer un compromiso con Dios, perdón, no sé si hay alguna pregunta más, alguien que quisiera, hacer algún comentario, algún comentario más, bueno, muy bien, vamos a, cantar una canción, una canción, para terminar, ¿saben qué? que el que decida ahora, dar el diezmo, después sus amigos, sus familiares, le van a decir, ay, te volviste loco, ¿qué pasó? ¿Quiénes conocen al Colgate? ¿Todos conocemos al Colgate? Bueno, les voy a contar la historia de Colgate, Colgate, dice que empezó haciendo, el dentífrico, pero tenía un pequeño negocio, y le dijo a Dios, yo te voy a dar el diezmo, y si me ayudas, me bendecís, vas a ser mi socio, resulta que le fue tan bien, que dijo, pero es muy chico el diezmo que estoy dando, estoy ganando tanto, resulta que decidió dar un segundo diezmo, ¿sí? Y Dios lo bendijo más, ¿sí? Y después creo que hizo otro, dijo otro tercer diezmo, que en realidad eran promesas que hacía Dios, no pactos con Dios, y Dios lo bendijo tanto por esos pactos, y bueno, ahora les pregunto quién es Colgate, y todos sabemos que el Colgate, el que hace el dentífrico, la pasta dental, muy bien, probemos a Dios, y acordémonos, no es a cualquier iglesia, porque tenemos que estar convencidos, que estoy dando al pueblo de Dios, no a cualquier iglesia, y a cualquier pastor, ¿sí? Uno tiene que estar convencido, y tenemos que buscar cuál es ese pueblo de Dios, al que voy a dar, porque no le estoy dando a cualquier persona, va a ser para el arca, realmente que Dios quiere, ¿sí? Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, quiero saber, ¿quién es LG Aristo? Y quién es, si me puede escribir después por WhatsApp, así me queda el número, y también Wilson, así los tengo por WhatsApp, porque no sé el WhatsApp. Mañana vamos a tener otra clase, va a ser muy interesante, mañana vamos a estudiar sobre el bautismo, cuál es el verdadero bautismo que dice la Biblia, podemos bautizarnos varias veces, qué dice la Biblia sobre el bautismo, así que mañana los espero, vamos a hacer una última oración para terminar, y vayan a dormir temprano, así mañana a la tarde tenemos la clase. ¿Algún pedido de oración antes de terminar? ¿Algo que quieran compartir? Sí, por Pancho. Es que, bueno, entre mi esposa y yo, Candy, queremos hacer una oración por mi cuñado, su hermano o de ella, ya que se encuentra hospitalizado por problemas digestivos, y está ahorita en terapia intensiva, para lograr que, a ver si, a darle adelante. Pancho, se llama. Francisco Cortés. Francisco Cortés Salaya. Francisco Cortés. Muy bien, vamos a orar. Ah, muy bien, Wilson es el esposo de Betty. Muy bien. Muy bien, gracias por avisarme. Bueno, vamos a inclinar nuestro, ¿algún pedido más de oración? ¿Alguien más? Vamos a pedir por Francisco. Y bueno, inclinemos nuestros ojos para poder orar. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, estamos acá en tu presencia. Señor, y hemos tenido una clase que a veces es difícil de ponerlo en práctica, es difícil de, también de explicarlo, Señor, porque es algo que hasta que uno no lo pone en práctica, no lo entiende. Padre, te quiero suplicar que pongas en cada uno de nuestros corazones, el poder buscar tu verdadera iglesia, y también tener esa iglesia que sepamos y estemos seguros, que es la iglesia de Dios para que con confianza poder dar el diezmo, Señor, que no nos pertenece a nosotros, sino a ti. Padre, en este momento te quiero pedir en forma muy especial por Francisco Cortés. Señor, tú lo conoces, conoces su salud, cuán delicado está, te suplico que tú seas ese médico que esté con él. Sé el médico que sos el mejor médico de todos los médicos. Estate ahí a su lado, reconfortándolo, ayudándolo, curándolo, pon tu mano poderosa sobre él. Y también, Padre, usa los médicos, enfermeras y todo personal de salud que esté teniendo contacto con el Padre. Manda a tus santos ángeles y restáurale la salud. Señor, para que después cuando él esté mejor pueda también adorarte y pon en su corazón ahora en estos momentos de dificultad, de que en su corazón te busque, Padre. Llámalo y no lo dejes ni un instante. Lo pongo en tus brazos de amor y también, Padre, por todos los hermanos presentes en este grupo, una bendición especial sobre cada hogar, cada familia. Tócalo, Señor, con tu mano poderosa de una manera especial. Que, Señor, que cada uno podamos tener un encuentro contigo y que nuestra vida no esté como siempre, sino que haya un antes y un después, que podamos encontrarnos contigo de una manera especial. Señor, te suplico por este grupo y por cada uno de sus familiares también, Padre. Los pongo en tus brazos de amor y me pongo en tus brazos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Muchas gracias por participar, por estar. Gracias, Wilson, América, Pablo, Dalet, América, no sé si por ahí está, María Elena, Carmen. Sí, yo estoy aquí en Carolina. Ah, María Elena. No, América. América, sí. América, saludos a María Elena. Listo, claro. Las voces a veces se parecen y a veces pienso que están juntos. Muy bien. Saludos a ella, tu mamá también, que parece que el otro día María Elena me decía que tuvo dificultades. Saludos a tu mamá. Gracias, Carol, gracias, bendiciones. Bendiciones. Saludos a Betty. Gracias, Carol, aquí estoy escuchando junto a mi esposo. Muy bien, muy bien, bendiciones. Y saludos María de la Luz, Diego, gracias por siempre estar, que siempre estoy charlando con Diego. Bueno, les mando un beso inmenso y bueno, mañana los espero, es un ratito antes que hoy, sí, a poder estudiar la clase sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y cómo Dios quiere que nos bauticemos. Sí, los espero mañana y tengan una feliz noche. Besitos a todos. Besitos. Saludos al radio también. Chao. Chao. Besitos, Cande. Chao. Igualmente. Bye. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Tres. Tres.